A lo largo de la historia los hombres han sido quienes operan las armas que se han usado para la guerra. Siempre mi anhelo fue ser del arma de artillería. Pero hoy una mujer cambia esta tradición. Se trata de la teniente Karolay Batioja, de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Ella escogió por primera vez en la historia del ejército colombiano para ser parte del arma de artillería. Fue algo maravilloso, pero siempre ha sido un reto bastante grande porque no es fácil entrar a un mundo donde solamente existían hombres. Sí, una especialidad donde pondrá en práctica la técnica de la construcción, conservación y manejo de armas, máquinas y municiones de guerra. Bueno, pues para mí fue un orgullo bastante grande poder ser la primera mujer del arma de artillería. Entrar en ese campo que fue bastante complicado y difícil, un reto bastante grande. La presión de que todos los ojos estaban puestos sobre mí. Pero yo creo que si yo lo pude hacer, hay muchas mujeres que pueden lograr buscar sus anhelos y con mucho trabajo fuerte, lograr todo lo que se propongan. Una mujer de armas tomar, que con su esfuerzo y perseverancia logró ser instructora del curso avanzado de combate. Fue de las mujeres que nos abrió brecha, digámoslo así, a nosotras las que éramos el releo generacional de las mujeres a poder hacer parte de esta arma. Lleva ese corazón maternal hacia nosotras porque aparte de instruirnos también, en algún momento nos aconsejó, nos enseñó, nos ayudó. Y pues es alguien que refleja todas las cualidades de una mujer oficial del ejército de Colombia. Una guerrera que piensa llegar muy alto, aportándole sus conocimientos y habilidades a los jóvenes de la escuela militar, que serán los futuros oficiales del ejército nacional. ¡Adiós! ¡Adiós!